¡Salud! ¡Ay, amigas y amigos de All in Sports! ¡Qué gusto saludarlos! Vaya si el arranque de Roland Garros 2024 para Carlos Alcaraz ha sido más que perfecto. Impecable, diría yo. No creo que haya un ápice de crítica para lo que vimos de Carlitos. Justamente, para mí lo más importante el día de hoy era ver en Carlitos ese compromiso de salir a matar. De salir a arrollar. Y el juego, curiosamente, se le complica con un quiebre tempranero de Wolf. Carlitos entiende cómo jugarle, mete turbo y termina por aplastar a su rival. Teniendo un resultado verdaderamente extraordinario. Una hora, 50 minutos se ha tardado. Carlos Alcaraz en vencer 6-1, 6-2 y 6-1 a quien les había yo dicho en la previa. Un jugador como J.J. Wolf que la verdad no significaba ningún tipo de riesgo para Carlitos Alcaraz. De hecho, yo pienso que Draper o De Jong, que Draper está a punto de empatar el partido cuando se suspendió por lluvia. Iba ganando De Jong dos sets a uno y el partido está a punto de igualarse a dos sets y jugarse un quinto set para ver quién será el rival de Carlos Alcaraz en segunda ronda. Y la verdad, si Alcaraz juega como hoy, si Alcaraz muestra 10 de calificación en todas las facetas del juego. Primer saque, segundo saque, devolución. El brazo se le notó perfecto en declaraciones a ESPN para Ale Klappelbach. A quien le mandamos un abrazo, está ahí en París. Ale le preguntaba, ¿no? Tu juego hoy fue total, fue perfecto. Y Carlitos, muy sonriente, ¿no? Respondía que sí, que la verdad que fue un juego de mucha cabeza, de mucha inteligencia. Porque la verdad es que Wolf juega bien, ¿eh? O sea, no es que tampoco Carlitos se haya enfrentado a un zombie. Wolf intenta, Wolf va, pero Carlitos está fresco. Carlitos está a tope. Carlitos se nota que aprovechó al máximo cada segundo. Mientras no fue a Roma, ¿no? Y por eso era muy importante, por lo que pueda venir en el mediano plazo en el propio Roland Garros. En este momento, en las dos, en las tres primeras rondas, que han sido ciertamente asequibles para Carlitos. Por ejemplo, para Djokovic. Mañana que arranca, tienen que ahorrar la mayor cantidad de energía y de tiempo. Porque al final, es cuando Roland Garros te la cobra todita, ¿no? Estoy muy cómodo, decía Carlitos, ¿no? Refiriéndose sobre todo a los entrenamientos. Y le provocaba mucho la duda de ver cómo se iba a sentir en la Philippe Chatrier. Y Carlitos dice estar muy feliz, muy contento, porque pudo trasladar esa comodidad a los partidos oficiales, ¿no? Nunca es lo mismo entrenar bien. Ya escuchábamos a Nadal ayer decir que en los entrenamientos vuela. Y que le faltaba tener esa misma sensación durante los partidos, ¿no? Y hoy Carlitos asegura que así se sintió, y como dijimos ayer, ¿no? Lo que se ve, no se juzga. Aplastante, arrollador, impecable. El triunfo de Carlos Alcaraz en Roland Garros. Que definitivamente lo confirma. Como lo que inició. Como el principal candidato al título. Si Carlitos está físicamente bien, tiene que ser el principal candidato al título en Roland Garros. Vamos a ver, Siner dice que está impecable. Siner dice que no le preocupa su cadera. Siner dice que va a dar el todo por tratar de obtener el mejor resultado en Roland Garros, ¿no? Medvedev ya lo advirtió. Gasquet ya lo advirtió. No den a Rafael Nadal por muerto. Es Roland Garros, señores. Es la Philippe Chatrier. Y es el tenista más dominante que jamás existió sobre una misma superficie. La gran noticia del día. Se confirma lo que les vengo diciendo hace varios videos. Ayer yo fui el único que les afirmé con toda seguridad, tras las declaraciones de Rafael Nadal, lo que es evidente, Rafael no se va a retirar en este 24. Le acaba de anunciar al comité organizador, a Meli Mauresmo. Anunció que tenían listo y preparado el homenaje para el momento en el que Rafael Nadal se fuera eliminado del torneo. Pero el propio Rafael les ha pedido que lo cancelen, que no quiere nada, porque él se ve jugando en el 2025 Roland Garros y no se quiere ir todavía. Como lo dijimos ayer, es evidente. Todas las señales apuntan a que habemos Rafael Nadal para el 2025. Mientras no aparece una lesión, señoras y señores, Rafa lo va a intentar. Esa es la gran noticia, previa al partido de mañana. Un partido tremendo, un partido en el que no podemos, bajo ninguna circunstancia, descartar como posible ganador a Rafael Nadal. Aunque en la previa, en el hoy, aparentemente Sacha Sverev sea el de la lógica ganadora. Es Nadal. Vamos a ver, el propio Moyá lo dijo, también en declaraciones que recoge ATP.com. Rafa va a dar absolutamente todo, no se va a guardar nada el día de mañana ante Sverev. Es el día de, el día marcado en el calendario desde hace muchos meses para Rafael Nadal. Y me queda clarísimo que el mismo miedo que le provoca el estado actual, el gran estado de forma del Sverev campeón en Roma, es el mismo susto que le provoca la figura del tenista más dominante, del Goat absoluto de la arcilla, Rafael Nadal. ¡A frotarse las manos, señoras y señores! Este Roland Garros arrancó de maravilla, por cierto. Ya hay varios resultados el día de hoy. Ganó Rublé, ganó Nakashima, ganó Pedro Martínez, tremendo el primer partido a cinco sets, durísimo. Sonego sorprende, ahí sí me equivoqué rotundamente. Humbert, en seis participaciones en Roland Garros, se ha ido siempre en la primera ronda, menos el año anterior que avanzó a la segunda ronda. Yo creí que por el estado de forma iba a tener un buen Roland Garros, pero Sonego dio un partidazo y Sonego está en segunda ronda. Sang también, tremendo, le ganó a Bukic. Y bueno, ahí como les decía, Jurkaz estuvo a punto de ser sorprendido por el japonés Moshisuki, pero al final ahí está Jurkaz empatando también el encuentro y posiblemente llevándoselo. Aunque, la lluvia, la lluvia que hace tanta falta aquí, con este tremendísimo calor que nos está dejando sin agua. Pero muy felices de poder seguir compartiendo con ustedes esta maravillosa historia de Roland Garros. El día de mañana, tercer turno, ya están los horarios. Vamos Rafael Nadal ante Sasha Esverev en el segundo día de actividades de Roland Garros. El primero ha sido maravilloso para la Armada Española. Ganó Pedro, ganó Carlitos. Vamos a ver si esta tendencia se mantiene. Recuerda, si te gustan mis videos, tu like, tu comentario, tu compartida. Cualquier interacción es oro puro para que me ayudes, para que este proyecto que es tuyo, siga creciendo. Yo soy tu amigo, Juan Pablo Simón. Nos vemos la próxima.